¿Qué tal, Memo Gil? Qué gusto saludarlos. Lunes y gracias a ustedes, por supuesto, como siempre, muy agradecidos porque nos permitan entrar hasta sus hogares. Bueno, iniciando la semana ya con la segunda tormenta invernal. Ahorita les platico qué estará generando. Mientras tanto, las temperaturas actuales aquí en la Ciudad de México tenemos son las 8.22. Aquí oscilan de los 18, 19 grados centígrados. Bastante buena la temperatura. Monterrey ya mejoró de forma importante, alcanzando actualmente 11, Mexicali 14, 15 en Hermosillo y tenemos en Culiacán 19 grados centígrados, mientras que en Acapulco, condición bastante distinta a los que se encuentran por allá, bueno, disfrutando de un poquito de calor, 29, 30 grados centígrados. Vamos a ver rápidamente la imagen de satélite. Tenemos varios sistemas bastante activos. Les platicaba que tenemos ya la segunda tormenta invernal, esto sobre la parte de Baja California, además de Sonora. Esta tormenta invernal es lo que está generando ya el frente frío número 20 de la temporada que lo tenemos sobre la parte de Baja California. California precisamente, esto aportando nubosidad bastante densa, posibilidad de lluvia, vientos de moderada fuerte intensidad, rachas que pudieran alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora, si es que no hay que hacer caso omiso a las recomendaciones de protección civil. Ya veíamos hace unos momentos de una pérdida de una persona que, bueno, solamente eso nos adelantó, pero por favor, apaguen el calentador antes de dormir para evitar alguna intoxicación. Tenemos el frente frío número 19, por otro lado, sobre la península de Yucatán, bastante estacionado, ya se encuentra bastante débil, sin embargo, todavía ocasionando la masa de aire polar que lo impulsó, algo de inestabilidad en cuanto a las temperaturas, muy frías por la mañana, por la noche, además de niebla o neblina por las mañanas, principalmente en el oriente y la parte centro del territorio nacional. Las lluvias son dispersas en algunos puntos del país, aquí lo podemos apreciar, en algunos ligeras, en algunos un poquito más fuertes, pero hay que tomarlo muy en cuenta, hay que cargar el paraguas, la píldora de la paciencia, por supuesto, para llegar con bien a nuestros hogares, el pavimento se va a tornar resbaloso, los vientos son de hasta 50 kilómetros por hora debido al norte que tenemos en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en Quintana Roo, toda la parte del sureste, la parte del noroeste del país, también se esperan vientos de moderada, fuerte intensidad y, por supuesto, las temperaturas menores a 5 grados en buena parte del país debido a que estamos en el invierno y a todos los factores que ya les platiqué hace unos momentos que espero que hayan prestado mucha atención. Tenemos aquí en la Ciudad de México las condiciones de cielo despejado, a medio nublado, sin posibilidad de lluvia, las mínimas continúan en un dígito, 7, 8 grados, pero las máximas varían un poco, tenemos martes 22, miércoles 20, jueves 24, vamos a ver rápidamente, Monterrey ya mucho mejor en las temperaturas, la semana pasada mucho frío, pero ya van a disfrutar de mejor, bueno, mucho más agradable clima, máximas 22, 23 grados centígrados, Guadalajara mucho sol, mínimas 6, 7 grados centígrados, las máximas, rebasando los 26 para el jueves, un poquito más templada la temperatura, el miércoles y la puesta de mañana que la tenemos exactamente a las 18 horas con 14 minutos. Son las 8 con 25, más detalles más adelante, inicio de semana, fíldora, pero de felicidad, a disfrutar al máximo y aprovechar toda esta semana, pero continuamos con mucho más en una hora. Gracias por seguir con nosotros y ya están cenando, buen provecho, se terminaron las vacaciones, así es que a trabajar, a echarle muchísimas ganas y los niños que nos ven, bueno, a echarle muchas ganas al colegio, es muy importante mantenernos por ahí estudiando bastante bien y sacar buenas notas, que es lo más importante, tenemos la temperatura actual aquí en la Ciudad de México en los 18, 19 grados centígrados, oscilando, la posibilidad de lluvia solamente en un 10%, así es que, bueno, como quiera por ahí a tener a la mano el paraguas, en algunos puntos si se pudiera reportar algo de precipitación, el chipichipi por ahí famoso, tenemos lo más importante de la imagen de satélite que es sin duda la segunda tormenta invernal sobre la parte del noroeste, que es lo que está generando el frente frío número ya 20 de la temporada, esto a su paso dejando nubosidad tensa, posibilidad de nieve o agua nieve de nueva, cuentan las partes altas de la rumorosa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, también parte de Tamaulipas, así es que no hay que hacer caso omiso a las recomendaciones de protección civil y apaguen el calentador antes de dormir, no queremos por aquí pasar malas noticias, todo lo contrario, tenemos las temperaturas máximas y mínimas en la parte del noroeste del país, condición de cielo totalmente despejado, con muy escasa nubosidad en Hermosillo, alcanzando la máxima, los 27 grados centígrados, la pasa alcanzando hasta los 24, Tijuana 17 con mucho, mucho sol, mientras que el día de mañana amaneciendo bajo el punto de congelación en Ciudad Juárez, sin embargo, el sol calentando un poquito por la tarde, alcanzando hasta los 19 grados centígrados, parte del noreste, cielos un poquito más despejados ya debido al alejamiento, el frente frío número 19, aquí en el centro norte mucho, mucho sol, pero aquí en la ciudad de México, también mucho sol, y tenemos la temperatura bastante buena, en los 22, 23 grados centígrados, y ya para terminar, la parte de la península Yucatán, sureste, cielos despejados a medio nublados, máximas oscilando, en los 28, 29 grados centígrados, y la fase lunar actual, que es un cuarto menguante, pero la próxima fase de la luna, se las tengo mañana, para que estén bien atentos, y estén bien informados, hasta aquí el pronóstico del clima, yo les mando un beso muy especial, cuídense y que pasen muy buenas noches.